Proteger a quien los financia, proteger a quien les da el espacio para hacerlo, los medios para hacerlo, es un método de supervivencia donde suponen que serán protegidos al mismo tiempo por las personas a las cuales protegen. Pero eso no es lealtad, eso no es compañerismo y eso no es amistad. Eso es complicidad en acciones fascistas, que es completamente diferente a la ética militante. Lo digo para aquellas juventudes que se hayan confundido o que se sientan desorientadas o estén confundidas al respecto de varias cosas. Y una de las cosas que me acuerdo es el caso de Almazo, donde un pibe ya directamente se había agarchado a su madre porque le había decidido la opinión pública. Así me puedo acordar de millones de cosas y de cuestiones, como también personas que denuncian algo y no se les cree y se les niega lo que denuncian y que hasta que no son asesinadas no se les cree que verdaderamente los perseguían con un fin de hacerles daño en algún sentido. Bueno, podríamos citar miles de casos y unos contradecirían a otros y demás, pero lo cierto es que existen. Gracias.